Mala jornada para el IBEX 35 que retrocedió un 1,42% hasta los 11.611 puntos. Una caída en línea con el resto de bolsas europeas que perdieron en media un 1,5%. Las últimas informaciones sobre Grecia que complican el escenario han llevado a los inversores a recoger beneficios. Ayer la agencia S&P empeoró la calificación crediticia de la deuda soberana griega al considerar que la situación ya es insostenible. Hoy Financial Times publica que funcionarios del gobierno griego están negociando con el FMI un posible retraso en los pagos, algo que Lagarde ha rechazado para no crear un precedente. Solo cuatro empresas del IBEX se libran de las pérdidas, destaca Técnicas Reunidas con un alfa del 1,22%. BBVA lideró las caídas con un 2,36% mientras que Santander retrocedió un 1,87%. Tenemos un soporte en torno a los mínimos de hoy en 11.580 puntos. No podemos descartar incluso caídas hacia otro soporte ante resistencia en 11.250 puntos, que era el máximo anual de 2014, señala José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com